Siempre acordándome, pues, de que inicié en el rebozo y... Este es el principio de toda esta gente de aquí. No a nosotros, no a nosotros. Uriangato y Moroleón, del estado Guanajuato. Dos pueblos muy industriales, en el sur de nuestro estado. Fue con su lindo rebozo, con el que ellos iniciaron. Estos dos pueblos gemelos, con su gente trabajaron. Ahora hay mucha maquinaria, para la fabricación. Se hace mucha ropa fina, para surtir la nación. Trabajadora su gente, de Uriangato y Moroleón. En el sur de Guanajuato, le damos gracias a Dios. Tienen dos santos muy lindos, en esta linda región. San Miguel en Uriangato, Esquipulita en Moroleón. En enero 16, se festeja Esquipulita. 29 de septiembre, al arcángel San Miguel. Yuriria tiene su lago, por cierto es muy famoso. Por todo su alrededor, luce muy lindo el rebozo.